¿Qué tal chicos? Vamos con el vídeo de Austria, que ha cambiado bastante su situación inicial. Ahora vamos a tener un desastre interno, bueno, un privilegio de estos que te molestan un poco al principio, llamado una casa dividida, que representa como una tensión interna que había entre el duque y regente, que también era duque de Styria, y el heredero que eventualmente sería Ladislao, si no me equivoco, Ladislao el póstumo. Esto es básicamente un privilegio que, como vais a estar viendo, nos fastidia bastante los impuestos nacionales, que a principios de la partida, como ya sabéis, son muy importantes, y más cambio de autonomía mensual, que también molesta bastante. La idea de esto es representar un poco eso, como estaban divididas históricamente las tierras de los Habsburgo hasta 1453 o algo así. Entonces, para evitar este privilegio, tendremos que básicamente abdicar o cargarnos al heredero, ¿vale? Aquí veis que básicamente Ladislao tiene que estar muerto, o que sea nuestro gobernante, para poder activar esta decisión de unir las tierras de los Habsburgo. Así que, bueno, esa dificultad inicial también podemos solucionarlo pues teniendo bastante desarrollo, 40% de tierras de la corona, unos ingresos mensuales de 20 y ganar 9 de poder activo al mes. Y una vez lo completemos, pues ganaríamos unos impuestos, recuperación de soldadesca y menos autonomía mensual. También vamos a tener un evento representando el nacimiento de Maximiliano I de Austria, uno de los grandes gobernantes de la Casa de Austria y, desde luego, de la época del Europol en el Series IV. El último de los reyes... perdón, el último caballero que tiene este modificador, que si nos salta, pues nos va a dar más habilidad de combate de la caballería y más tradición del ejército de las batallas. Tenemos que tener en cuenta eso, así que para que aparezca... Tiene que ser entre el año 1460 y 1500, y si no tenemos un heredero, pues nos puede saltar este evento, así que habrá que tener todos estos elementos en cuenta. También decir, bueno, pues eso, que fue el que unificó Austria con Bohemia y Hungría, así que, bueno, es un gobernante que aparte de ser un 5-5-5, pues va a ser muy interesante tenerlo, y más con estos bonus, ¿no? Que nos van a ayudar mucho en las primeras fases de la partida. También hay un nuevo privilegio de la burguesía exclusivo para Austria, que es estos privilegios de la familia Fugger, que aparentemente es una familia que ayudó mucho a los Salzburgo a lo largo de su carrera, vamos a decirlo así, y nos reduce la inflación anual, cosa que nos va a venir muy bien para esas minas de oro que tenemos en Salzburgo, si no me equivoco, y menos intereses por año, y aparte menos eficiencia de comercio. El árbol de misiones de Austria es bastante, bastante parecido al que había antes, solo que han cambiado algunas recompensas y hay algunas novedades. Ya lo vamos a ver, sigue siendo absolutamente brutal. Bueno, básicamente en la parte del medio tenemos la influencia de los Salzburgo en Iberia, de la que vamos a hablar un poquito más tarde. Luego hay varias regiones que se han visto reforzadas, por ejemplo, tener que conquistar Croacia, Suiza, antes de expandirte a Borgoña o Francia. Y finalmente tenemos misiones para lidiar con los alemanes dentro del Sacro Imperio Romano. Tendremos básicamente dos caminos, podremos intentar reforzar el Sacro Imperio Romano, o hacer que Alemania sea un megapaís, como ya hemos visto un poco con otros países, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, esa restauración de la Unión con Bohemia. Y bueno, distintos eventos para lidiar con países como Blandemburgo, Bavaria, el Sacro Imperio, capitales imperiales, pues esos dos caminos están así representados, ¿no? El camino del legado de Carlo Magno, ese camino dentro del Sacro Imperio Romano, pues ha sido reforzado con un montón de misiones que nos van a animar a dar asistencia a otros príncipes imperiales y va a haber más contenido en general, ¿vale? Pues más eventos, va a tener más personalidad en los Volts de Misiones, todo estará relacionado un poco con esta carrera del Sacro Imperio por centralizar o descentralizar el Imperio. Y el camino de unificación alemana, pues eso, intentar hacernos con las unificaciones históricas o las conquistas históricas, por ejemplo, la conquista de Trieste, si no me equivoco. Y también va a haber contenido histórico como adaptarnos a las reformas del ejército prusiano para que sea un poco más potente nuestro ejército, más entrenamiento, más moral, este tipo de cosas. Bueno, respecto al contenido relacionado con España, que dio bastante que hablar ayer en Twitter, bueno, básicamente tendremos un caso de restaurar una unión personal con Castilla si les superamos a nivel de desarrollo y, por supuesto, podremos hacernos con una unión personal con ellos al más estilo clásico, es decir, si conseguimos la acción diplomática de meter a nuestro heredero o poner un heredero de nuestra dinastia en el trono, lo vamos a poder hacer de esa manera. Pero básicamente una de las novedades es que si conseguimos meter a España bajo unión personal, va a estallar un nuevo incidente imperial, que es el incidente del Imperio Universal, ya sabéis, ese dominio no solo europeo, sino también global, gracias al Imperio Español, pues, que tuvieron los Asburgo en un momento dado, ¿no? Y en ese caso, pues, tenemos este nuevo desastre que básicamente, según lo que elijamos hacer, pues, conseguiremos un montón de expansión agresiva y pérdida de opinión con todo el mundo dentro del Sacro Imperio o si separamos caminos, pues, perderíamos unión personal con España y eso sí, no habría ningún tipo de malus, ¿no? Pero claro, estaríamos perdiendo un Mega Imperio posiblemente como vasallo, ¿no? Bueno, por supuesto, pues, las misiones de expandirnos hacia el este han permanecido más o menos las mismas, pero bueno, vamos a tener misiones de hacer una unión personal con Polonia que ya no nos va a pedir que conquistemos Galicia primero sino que ahora nos va a pedir que consigamos cierto desarrollo y ya podríamos hacer el Casus Belli de la unión personal así que va a ser un poquito más sencillo, más viable y bueno, tenemos aquí misiones de reclamaciones como podéis ver aquí, relaciones extra, menos deseo de libertad en vasallos pues, bueno, lo típico, ¿no? Bueno, el Camino Balcánico nos hablan aquí de un nuevo tipo de vasallo que van a tener los austríacos que son las uniones personales incorporadas y va a haber también la posibilidad de hacer vasallos incorporados que básicamente van a ser un tipo de vasallo especial de Austria que va a ser más barato de integrar representando un poco, pues, eso del estilo de juego que llevó a cabo Austria durante esta época, ¿no? Pues, por ejemplo, ahora al integrar Hungría nos dará un montón de autonomía en la región lo cual, pues, puede sonar contraproducente pero es que nos va a habilitar un desastre que va a tener consecuencias a nivel del país del que vamos a hablar ahora a continuación, ¿vale? Pero bueno, aquí alguna misión también como veis con Hungría hay misiones con Bizancio incluso si acaba siendo nuestro vasallo y les devolveríamos el trono a los paleólogos, si no me equivoco incluso al intentar hacer ahí un imperio latino, ¿no? Bueno, un montón de misiones internas también relacionadas con eso el desarrollo económico de nuestro país el desarrollo diplomático de cara al exterior las reformas del ejército va a haber una nueva misión por ejemplo esta aquí de los últimos caballeros de Europa relacionada con Maximiliano también que nos va a dar bonus durante la era de descubrimientos o sea, que sea interesante hacerla lo más pronto posible y bueno, básicamente ahora cuando entremos en la época del absolutismo va a estallar un nuevo desastre exclusivo de Austria que va a ser la Revolución Húngara con el que según como lo gestionemos podremos acabar formando Austria-Hungría esto, bueno, lo han justificado un poco con que como ya sabéis Alemania e Italia aunque no fueran formables históricos en la época del EU4 podían tener cierto sentido y lo mismo pasa con Austria-Hungría que Paradox considera que dentro de la época del EU4 aunque no sucediera históricamente pues había espacio para una especie de monarquía dual entonces bueno han decidido introducirla básicamente vamos a tener un desastre bastante brutal en el que tenemos que tratar de tener estables nuestros territorios y que podremos finalizar de distintas maneras aplastando la Revolución la aplastamos y nos permiten centralizar nuestras tierras austro-húngaras comprometernos con la nobleza húngara crearíamos un estado austro-húngara elevando la corona húngara o austriaca al mismo nivel que nuestro reino esto es lo dicen como austriaco o húngaro porque podemos hacerlo también si estamos jugando con Hungría ¿vale? y finalmente la Revolución Victoriosa donde Hungría o Austria se vuelven libres y nuestro reino es humillado cosa que supongo que a un jugador no le pasará pero bueno nunca nunca sabemos ¿no? y aquí distintos eventos del final de la Revolución y finalmente vemos aquí Austria-Hungría en todo su esplendor ¿no? eso en la parte de Hungría pues básicamente lo mismo solo que en vez de lidiar con los húngaros pues lidiaremos con los austriacos ¿no? y aquí tenemos las nuevas ideas de Austria-Hungría país también de frases finales de la partida dos de reputación diplomática 10% de moral no hay penalización a la religión entiendo que esto es que se van los malus de malestar religioso en nuestro país bastante tocho 5% de disciplina 30% de soldades caen en las provincias de cultura aceptada 10% de producción de bienes comerciales menos uno de malestar menos 20% de coste de gobierno de los estados y más modificador de poder comercial por provincia más 10% de habilidad de la caballería perdón de la artillería y menos 10% de coste de la artillería así que esto es todo por Austria es una revisión bastante bastante tocha mucho contenido nuevo muchos eventos privilegios exclusivos estilo de juego también bastante distinto al resto de la partida yo me empecé la última vez que jugué con Austria empecé la partida de risas ya que voy haciendo una conquista mundial casi sin querer obviamente no casi sin querer te pones a hacerlo adrede pero bueno un estilo de juego bastante loco y que sin duda es de los países más tochos del juego va a ser bastante divertido fin chicas nos vemos en el siguiente vídeo chao chao